Tengo que trabajar aquí 30 años y he visto cómo esta ciudad de Liberia ha crecido. Aquí los muchachos pueden viajar de Nicoya, de Santa Cruz, de Tilarán, además de que genera también trabajo en esta zona. La misma universidad genera trabajo, investigación y acción social. He encontrado personas con las que me he llevado muy bien, ahora son casi mis hermanos. Es un ambiente muy seguro y eso me ha permitido fortalecerme como profesional. Asumir día a día el reto de formar chicos, niños que sientan orgullo de llevar la camiseta kinder UCR. Y se necesitan seres regionales que apoyen, que los jóvenes logren educarse y puedan salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!